Muchas gracias Primeramente por la comparación Segundo, porque no somos iguales Mi padre no era yo ni yo era mi padre Y tercero, cada uno somos irrepetibles Pero la enseñanza que me dejó él es justamente Respeta a tu público Sé un personaje digno para tu público Y que te recuerden bonito No que se rían de ti Esas palabras me quedaron muy grabadas Sé un luchador en toda la extensión de la palabra Y yo respetando a tu público Sé que cuando pagan un boleto por irme a ver Les quito más de lo que pagaron Para que se vayan a gusto Y ver esto No tengo con qué pagarlo De verdad Vuelvo a repetir Y no es joda Manchartes de toda su familia Toda la gente que elabora No saben cómo se comprometieron Yo estuve aquí en los inicios Viendo el cascarón del avión Poniéndole, quitándole, moviéndole al antifaz Para que fuera lo más similar Porque quiero que sepan Que en una forma cónica El antifaz Así se debe ver Y no fue nada fácil Pero Me acordé de unas palabras Que me dijo mi papá Que se las acabó de decir Cuando llegué a ti El antifaz Se parecía al de qué bonito Y me acordé Que no se rían de ti Y se ajustó de tal manera Que sus expertos Sus pintores Y que cada uno De verdad De todos los que estuvimos Trepamos allá arriba Estábamos viendo Tomando fotos Llegamos a esto Y de verdad Yo Yo sí les doy un aplauso A toda la gente Manchartes